Todo el mundo a prepararse que nos vamos pa' la guerra A la guerra del amor que reclama nuestra tierra Contingentes de guitarras que disparen alegría Con ráfagas de canciones y arsenal de melodías Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Que se fundan los fusiles en crisoles de esperanza Y que broten nuevas rosas sin espina de venganza Que mi patria no se baje, que más sangre fratricida Y cayendo en las metrallas con un canto por la vida Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Que los ojos de las madres no se inundan de dolor Por un hijo que a la guerra se hizo tumba sin honor Que se cambie la trinchera por un surco de trigal Y que al libre los insontes tiene nueva madrigal Que en boscadas de trompetas no se cuente el corazón Y que un batallón de abrazos hagan la revolución Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias, pa' que los niños no lloren más Canta conmigo, mi corazón, lucha conmigo en mi razón Lucha conmigo en mi razón, del pueblo pa'l pueblo Canta conmigo en mi razón, lucha conmigo en mi razón, lucha conmigo en mi razón Dame la mano, guerrero hermano, luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias Pa' que los niños no lloren más Dame la mano, guerrero hermano Luchemos juntos por nuestra paz Dispara arrullos, pan y caricias Pa' que los niños no lloren más